Hay muchas informaciones para este día, pero prometí que iba a hablar del caso de las relaciones de Ramfi y el PDI, y tengo que hacerlo, porque ya comenzaron las bocinas de la reelección a tratar de confundir y a tratar de echar a pelear a Ramfi Domínguez Trujillo con el partido que le ha dado soporte, que es el PDI. Y el PDI hizo una gran labor al dar soporte a Ramfi Domínguez Trujillo y a ofrecerle sus siglas a Ramfi, porque Ramfi no tenía organización política, y se han aunado desde hace un tiempo y han hecho un tremendo trabajo. Y Ismael Reyes, presidente del PDI, está consciente, y así lo ha manifestado, de que ha sido un trabajo en conjunto que han hecho. E Ismael sabe que el PDI ha logrado ese crecimiento porque tiene un candidato como Ramfi Domínguez Trujillo. Entonces, Ramfi sabe que tiene que contar con Ismael porque todo el mundo le ha cerrado la puerta en República Dominicana cuando se trata de partido. Yo siempre he repetido aquí que el partido que debió asumir la candidatura de Ramfi fue el Partido Reformista Social Cristiano, pero esos son los que más han enfrentado a Ramfi. Si el Partido Reformista hubiese hecho lo que hizo el PDI con Ramfi, el Partido Reformista ya hubiese resurgido. Pero el Partido Reformista se quedó allá atrás porque ese grupito de dirigentes no están pensando en el futuro de ese partido, sino en el momento que ellos están viviendo y en qué es lo que le conviene a ellos, no al partido. Pues en el caso de Ramfi y de Ismael Reyes, esa es una unidad que se mantiene, que ellos han dicho en varias ocasiones que como humanos pueden tener contradicciones, pero ¿qué pasa? Tanto Ismael Reyes como Ramfi Domínguez Trujillo son gente de una gran educación y son gente que cuando tienen diferencias se sientan, la disculpen, la analizan y acogen el mejor camino. Y yo le estoy diciendo, de ahora en adelante, esperen muchas cosas en contra de Ramfi y de Ismael y van a echarlo a pelear porque quieren que se dividan, porque es que Ramfi representa ahora un peligro para muchos partidos, pero representa un peligro para la reelección, representa un peligro para el PRM, Entonces, esos partidos que están viendo un peligro de Ramfi no se van a quedar en brazos cruzados, van a tirarle todos los cañones a Ramfi. ¿Y cuáles son los cañones? Mandar las bocinas a confundir. Y ya salió una de las bocinas. Sí, porque aquí todo el mundo sabe que hay bocinas, bocinas que están al servicio de la reelección algunos, y ya habló uno de los que está al servicio de la reelección, diciendo que Ramfi se iba del PDI. Yo no sé de qué lado se acotó ese día ese señor, pero lo que yo he hablado con Ramfi y su equipo y con el PDI es que están trabajando juntos y que van hacia adelante. ¿Y cómo ellos van a construir una casa y después que la casa ya está casi hecha le van a quitar la base para que se caiga? Ellos saben eso. Entonces, usted debe estar muy atento y no dejarse llevar de todos los disparates que se dicen, porque aquí hay mucha gente que son botellas, paga por el gobierno para que hable por radio, por televisión y por internet. Aquí hay mucha gente que hablan porque le pagan. Aquí hay mucha gente que está acabando con honras a cambio de dinero. Que a eso sí que usted tiene que tenerle cuidado. Porque así como le pagan para que acabe hoy con una cosa, mañana le pueden pagar para que acabe con la otra. Ahora, esos son mercenarios de la comunicación. En el caso de nosotros, nosotros lo que estamos diciendo, lo decimos porque nosotros llamamos, confirmamos y hablamos con la gente. Y cuando entendemos que debemos decir algo, lo decimos. Y yo no me había referido a esto, ni lo tenía en agenda para hoy, porque quería darle la oportunidad a Ramfi y a Ismael, que ellos lo van a hacer, que hagan su aclaración pública, porque están acostumbrados a eso. Cuando alguien le llama, dice algo que no está de acuerdo con la verdad, ellos salen y lo aclaran de inmediato, que esa es una de las cosas que más resultados le está dando a Ramfi. Y creo que debe seguir así, no dejando pasar bolas, porque van a seguir tirando bolas para tratar de confundir a la gente. Y Ramfi y el PDI se mantienen ahí. Ha sido un sacrificio para las dos partes, porque Ismael ha perdido muchas cosas por haber apoyado a Ramfi. Porque hay mucha gente que quiere quitarle mérito a Ismael. No, Ismael se la jugó. Y se la jugó cuando nadie se la jugaba. Y está ahí, y Ramfi tiene ahora un partido para ser candidato, que es del PDI, porque Ismael se la jugó. Entonces, Ismael está consciente de eso. Van a haber contradicciones, desde luego que sí. Van a haber contradicciones. Pero esas contradicciones que se puedan producir, ellos tienen como susanarlas. Son dos hombres inteligentes. Y eso, usted puede estar seguro de que ellos son inteligentes y son responsables. El día que hay un problema, ellos mismos lo dicen. Porque son así. Son sinceros los dos. Señores, seguimos con otras informaciones, porque...